De los árboles brutales a mí me gusta el balacacón Y de los reyes de España Y de los reyes de España a Don Juan Carlos de Bolvón Ay, ya en una valla, ya en una valla Que cuando te pido la va a pasar Con los tormentos Esto es para los miedos, eh De mi grande duque Y yo anoche lo mando a un día mío Ya había soñado con cravo y candela Y a mí me despertaron Pa' darme martivirio, mi ilusión y mi vida Y eras mi luna clara Que con lo mucho que yo te quiero Que tú te vas a ir por mi acá Pilo, 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 pilo Una rocha bonita Y un cabello precioso Y un público como este es algo maravilloso Es algo maravilloso Es algo maravilloso Y un cabello precioso Y un cabello precioso Y el cabello precioso Evidencidad De lujo a mí De Dios Y enganchado en Uruguí Malví ¿Por qué no dejan Besar a ella? Porque en mi cadena Yo quiero un morito Tenía una cuba en el cuello ahí Adiós 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 No ¡Ale! 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 ¡Ale!